Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube. En el día de hoy os voy a enseñar cómo podéis dividir polinomios mediante la regla o método de Ruffini. El método de Ruffini es un método que se aplica para dividir polinomios que son del tipo p de x entre x más menos r. Este método solo sirve para dividir polinomios que tengan como divisor un polinomio que sea de grado como máximo 1. Es decir, que no vais a poder usarlo para dividir entre polinomios de grado 2, 3, 4, etc. Y esta expresión normalmente viene con ejemplos del tipo x menos 1 o x más 3 o incluso 2x menos 1, que es un tipo especial de grado 1 que se hace de una manera un poco diferente que no vamos a ver en este vídeo. Nosotros vamos a ver los más sencillos. Para entender esto mejor vamos a hacer un par de ejemplos y lo vais a ver mucho más claro. Imaginaros que tenemos que dividir los siguientes polinomios. Este va a ser el dividendo, que es 2x elevado a 3 más 3x al cuadrado menos 4. Y el divisor, pues es x menos 1. Como hemos dicho antes, este es de grado 1 y por tanto podemos aplicar el método de Ruffini para dividirlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Lo primero que tenéis que hacer, pues es un cuadro como este, donde aquí vamos a poner la R. ¿Y cuál es la R? Si esto es de tipo x menos R, la R en este caso va a ser de 1. Muy sencillo. Si la R es 1, ponéis aquí 1 y aquí vamos a poner los coeficientes del dividendo. Entonces aquí pondremos el 2, el 3, como no hay grado 1 ponemos un 0 y por último el término independiente que es menos 4. Y procedemos con el método de Ruffini. Para aplicar el método de Ruffini simplemente tenéis que bajar el primero de todos, que es el 2, lo multiplicáis por 1. 2 por 1 es 2. Ahora sumáis estos 2. 3 y 2 son 5. Y volvéis a multiplicar por el 1. 5 por 1 es 5. Más 0 es 5. 5 por 1 es 5. Menos 4 es 1. Cuando habéis hecho esto, aquí tenéis el cociente y aquí tenéis el resto. Y simplemente tenéis que expresarlos. ¿De qué manera? Pues de esta. El cociente de x es igual. Fijaos que aquí es término independiente grado 1 y grado 2. Entonces esto será 2x cuadrado más 5x más 5. ¿De acuerdo? Y el resto pues será igual a 1. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Bueno, cuando el resto no es 0, es decir, cuando la división no es exacta, este 1 no es una raíz de este polinomio. ¿Qué significa que no es una raíz de este polinomio? Pues que si vosotros sustituís la x por 1 nos va a dar 0. Y esto a su vez significa que vais a representar el polinomio original, que es 2x elevado a 3 más 3x2 menos 4, como el producto entre el divisor, que es x menos 1, por el cociente más el resto. Como no podemos obtener el polinomio original como producto de dos cosas, significa que x menos 1 no factoriza a este polinomio, porque no es residuo 0 y por tanto no es un producto, es un producto y una suma. Pero esto ya es un tema más de factorización. Vamos a ver ahora un ejercicio un poquito más complicado. Imaginaros los siguientes polinomios. Este sería x elevado a 4 más 2x elevado a 3 menos 3x elevado a 2 menos 4x más 4. Y el divisor sería en este caso x más 2. Si os fijáis en el divisor, en vez de haber un menos, hay un más. Y nosotros tenemos que hacer que sea del tipo x menos r. Entonces podéis usar un truco y hacer que esto sea igual a x menos 2. De esta manera se cumple que es un x menos r y r en este caso pues va a ser menos 2. Otro truco que podéis utilizar pues escoger este polinomio y cambiar la x por r. Lo igualáis a 0 y despejáis la r. Entonces esto os quedaría r más 2 es igual a 0. Despejáis la r y esto os queda que r es igual a menos 2, que es lo que teníamos aquí. Es simplemente un truco para hacerlo más sencillo. Cuando ya tenemos esto pues procedemos a realizar el método de Ruffini. Ponéis aquí el menos 2 y aquí ponéis los coeficientes del dividendo. Esto es 1, 2, menos 3, menos 4 y 4. Volvemos a hacer lo mismo de antes. Bajamos el 1. 1 por menos 2 es menos 2. Menos 2 más 2 es 0. 0 por menos 2 es 0. 0 menos 3 es menos 3. Menos 3 por menos 2 es 6. 6 positivo. 6 menos 4 es 2. Y 2 por menos 2 es menos 4. Aquí lógicamente os queda un 0. En este caso la división es exacta porque el residuo nos da 0. Podemos expresar el cociente como fijaos que este tiene término independiente grado 1, grado 2, que no hay en este caso, y grado 3. Entonces esto será x al cubo menos 3x más 2. ¿Y cuál será el resto en este caso? Bueno, en este caso es muy sencillo porque es 0. Esto significa que menos 2 sí es una raíz de este polinomio. Entonces este se puede factorizar como el producto del divisor por el cociente. De tal manera que os quedaría x a la cuarta más 2x elevado a 3 menos 3x cuadrado menos 4x más 4, que es el polinomio original, que es el polinomio original, se podría expresar como x más 2 por x al cubo menos 3x más 2. Porque aquí no hay que sumar nada. Al no haber un residuo, pues esto está factorizado en un producto. Por lo tanto, el polinomio original se puede factorizar con x más 2. Bien, una manera para comprobar si hemos hecho esto bien sería multiplicar esto por esto y ver si nos da esto. Si efectivamente es así, significa que habréis hecho bien las operaciones. Y bueno, esto es todo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si tenéis alguna duda, no olvidéis escribir por el canal. Si os ha gustado, pues darme un like o suscribiros. Y nada, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!